Hola amigo y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram. Una maravilla de un discípulo de Gaudí. En plena provincia de Tarragona, en el interior. Esto es una maravilla. Estamos aquí perdidos, aquí está Charly. ¡Gracias! Vamos a echarle un vistazo. Charly, vente. ¿Dónde estamos? Amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram. Los viernes no se puede entrar. La mal llamada Sagrada Familia, construida en Tarragona, en Montferri. Es el santuario de la Maradeo de Montserrat, ¿vale? Y lo diseñó un discípulo de Gaudí. Está a menos de una hora de Barcelona, más o menos, ¿eh? La obra es una ermita englobada dentro del estilo modernista, con 33 cúpulas que simulan las formas de la montaña de Montserrat. Si la queréis visitar, yo os recomiendo, según lo que he estado leyendo, venir los domingos de once y media a una. Va a salir un vídeo precioso. Y ¿dónde hemos terminado y comiendo hoy? Calajuanita. Recomendado 100%. Tradición, bueno, bonito y barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!